Tengo que cambiar esta cosa y no me queda bien. Tenemos un problema y les voy a decir cuál es el problema. Esta falda no me queda, así que me la tuve que remangar así. No te queda más. No me queda más. Y luego este corset tampoco. O sea, vean esto, puedo moverme sin que se mueva el corset. Está bien amarrado. Ah. Ah, bueno. Muy bien.